Han sido años difíciles para nuestro estado. Desde el Congreso hemos impulsado modificaciones a las leyes en beneficio de la población michoacana. La revocación de mandato, leyes contra la discriminación, contra el robo de identidad, son ya propuestas que se encuentran en las comisiones al interior del Poder Legislativo. Sabemos que falta mucho por hacer, pero trabajando juntos llevo tu voz al Congreso. Primer informe legislativo, Mari Carmen Bernal Martínez, diputada local por el Distrito 13.